A mi aquesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece serenita A mi aquesita, a mi aquesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece serenita A mi aquesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece serenita A mi aquesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece serenita A mi aquesita, a mi aquesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece serenita A mi aquesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece serenita ¡Ey!